Hoy les voy a hablar de la tecnología Retina Display La Retina Display de los nuevos iPods de cuarta generación o el iPhone 4 Este es un iPhone Edge, el primerito que salió, ya ahorita grabó un video de su velocidad Y el iPhone de cuarta generación, el Apple Touch de cuarta generación Aquí está la cámara Pues, para hablar de la Retina Display es que los nuevos iPods tienen una resolución mucho mayor Que sus antecesores Aunque tengan la misma pantalla, aquí la resolución trata sobre los píxeles por pulgada Que hay en cada pantalla Para entender un poco más de qué es un píxel Un píxel son esos cuadritos que a veces vemos en la pantalla de los píxeles muertos Y que a veces lo notamos pero ni siquiera conocemos su existencia Ahorita no he encontrado ninguno en mi pantalla para mostrárselo Pero en el iPod podemos ver, si le ponemos un zoom En el iPhone, perdón Que se hace una cuadrícula en cada iconito Y pues sí Digamos que el puntito de la i está hecho con 4 píxeles Esos cuadritos que ven en el calendario o fotos en cualquier icono Que es un cuadriculado En todos ejemplos, aquí se ve mucho más visible Que el puntito del iPod está hecho con un puntito de la i En cambio, si nos vamos a este iPod La resolución es tal que puedo seguir poniendo zoom a esto sin que se desenfoque Mientras que aquí ya está todo desenfocado Acá no Y como ven aquí no se ve ningún cuadriculado Porque los píxeles por pulgadas se ven Apenas alcanzan a notar Miren aquí Como aquí no hay Ya me fui Como aquí no hay música Vamos a ver la palabra mail Ahí se ve el cuadriculado Mientras que acá Apenas ni siquiera se nota Y si nos vamos a la computadora Podría decirse que tiene una Vulgadas Una resolución apenas aceptable Y si nos vamos a este celular Apenas en Bien pues entonces Podría decirse que tiene una de las mejores pantallas Con la mejor resolución de todas Como pueden notar Vamos un poco más Un poco más Un poco más Un poco más Ahí está Apenas se nota Y las palabras ni siquiera Mientras que acá Se notan los píxeles claro Y pues es todo Recuerden seguirme en En YouTube En el Twitter O en el Facebook Para que se enteren de cualquier Notificación nueva De los videos Etcétera Para no tener que estar viendo aquí Cada vez que subo un video Así que Soy El Fernández Y ahí nos vemos Y ahí nos vemos Y ahí nos vemos Gracias.